Cómo me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me retocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos justo los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecha más en tus graciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte a la voz de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrecha más en tus graciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Música Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Música Música Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Música Música Del sueño se me quita aunque esté bien de este lado Aunque esté bien de este lado Música 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 Un pintor pintó una rosa con una flor de alegría Música Música Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Música Los ojos de mi María Música Música Un pintor pintó una rosa y él me dio dos clavelitos Música 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 Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos Lo negro de sus ojitos Música Música Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Música Música Quisiera estar a tu lado para vivir más contento Música Para vivir más contento Música 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 Música